La Secretaría de Salud Informó que en el nuevo semáforo de la alerta epidemiológica del coronavirus COVID-19, que entrará en vigor a partir del próximo lunes 23 de noviembre, los estados de Campeche y Chiapas estarán en color verde. En tanto, dos estados estarán en color rojo, 14 en naranja y 14 en amarillo. La vigencia de la nueva medida es de dos semanas. La epidemia sigue activa. Tiene una tendencia a la alza. Estamos al borde del semáforo naranja. Se han registrado 1.025.969.000 casos de contagios acumulados de coronavirus. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 100.823 defunciones. Lo anterior representa que hubo un incremento de 6.426 contagios en las últimas 24 horas, así como 719 muertes. La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud Antes de la pandemia, teníamos muchas comodidades como salir a la calle, transportarnos de un lugar a otro. Asistir a una reunión familiar o con amigos, comer en algún lugar público y de repente nos tuvimos que encerrar llenos de miedo y sin tener la certeza hasta cuándo regresaremos a nuestra vida de antes. Durante el confinamiento hemos vivido situaciones de soledad y aislamiento en algunos casos, estrés familiar y personal en otros, de miedo al contagio, de incertidumbre laboral y económica o de dolor por la pérdida de un ser querido. Durante este tiempo nos ha invadido la pereza, la apatía, la tristeza y hemos notado como a poco a poco nuestra motivación baja, deteriorando nuestro estado de ánimo. Tanto tiempo sin salir a la calle, sin disfrutar de la luz del sol, sin darle a nuestro organismo la actividad que necesita, ha provocado problemas de conciliación y mantenimiento del sueño. Es natural sentir temor ante una situación traumática o después de esta. Es una respuesta de protección, pero si este estrés psicológico se va manteniendo en el tiempo, incluso cuando el peligro no está presente, se puede convertir en un problema para el desarrollo de nuestro día a día. El duelo es una respuesta normal y saludable frente a una pérdida de alguien o algo importante para nosotros. Pero si esta pérdida ha sido inesperada, traumática, sin despedida ni un ritual, de la noche a la mañana se multiplican las posibilidades de que ese duelo no se desarrolle de manera saludable. Esto ha ocasionado que uno de dos personas estén dañadas psicológicamente. Nadie estaba preparado para la cuarentena. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.